Mami Diablo mami, pero tu si estas buena Espérate un momentico Mami chula que Dios te bendiga Que rica tu estas, bella mami Vieja en un tren Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mi Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est como si C'est como ça No 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 Acenas Mi recommends Mi 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 ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¿Qué es el final? ¿Qué es el final? ¿Qué es el final? ¿Qué es el final?